muy bien chicos como están se han venido yo soy muy bien estamos en el vídeo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre estos dos banners que van a venir próximamente dentro de tres días aproximadamente y me estarán preguntando probablemente cuál es el mejor banner de los dos para tirar obviamente sus gachas y no perder la oportunidad de obtener el mejor personaje de los dos bueno realmente la si hablamos a nivel base tanto Raiden como Hayato si les ponemos armas bien de probabilidad o de daño crítico son personajes que pegan mucho el nivel de DPS cualquiera de los dos puede ir enfrente de la línea inclusive cualquiera de los dos funciona re bien con el set como se llama con el set de la combinación del bational o el nacional que básicamente Shangli, Bennett y Shinkyu en el caso de Raiden pues obviamente recarga todo el equipo tiene esa ventaja en el caso de Hayato pues no necesita tanta recarga y puede maximizar más el daño encima obtiene la doble consonancia que en el caso de Shinkyu permite que tenga un escudo más fuerte y en el caso de Hayato permite que su habilidad de creo que la ultimate haga un poquito más de daño con lo cual pues bueno podemos decir que está balanceado realmente ahora si hablamos de utilidad en cuanto a funcionamiento con otros equipos pues creo que en ese caso Raiden si se lleva la batuta porque Raiden precisamente tiene esa capacidad de recargar la habilidad de todos los demás personajes y en el caso de Hayato pues no la ventaja de Hayato en ese sentido en otros equipos podría ser que él tiene la ultimate que permite que caigan gotas de agua las cuales mojan el campo y en el caso de Shanglin pues bueno permite hacer vaporizado rápidamente como si fuera un Tartaglia solamente en ese en ese en ese rango de la ultimate aún así la habilidad de poder pegar a varios enemigos con la espada también es bastante bestial Raiden si bien también tiene la habilidad bien en qué estado pues si en el caso de Raiden pues bueno va a tener esa habilidad de pegar también hasta cierto punto en área pero no tan masivamente como lo puede aplicar en este caso el Hato recordemos también que Raiden tiene la rueda esta que permite que a través de la distancia pueda pegar una especie de electro constante al cambiar de personaje Hayato no tiene eso por lo cual en ese sentido Raiden es mucho mejor en cuanto a los personajes que le acompañan en el banner pues bueno tampoco es que sean lo máximo en el caso de Raiden la beneficia esta Sara obviamente si Sara la tiene C6 pero tampoco es que sea un un personaje tan tan necesario para Raiden vale porque en ese caso está Bennett que viene también hace más o menos lo mismo y lo hace de una manera más fluida en caso de Raiden Sara necesita por lo menos la C2 para que cuando haga su habilidad puede dejar la marca en el caso de Bennett simplemente con tener sin constelaciones y que mientras tengas más del 70% de vida ya por eso le da un porcentaje de ataque con lo cual está bastante bien en el caso de Rosaria Rosaria para ninguno de los dos pues le viene como tal bien porque realmente a pesar de que podemos llegar a funcionar con cualquiera de los dos ninguno de los dos hace como tal daño de hielo o ninguno de los dos hace daño como tal físico es donde donde puede destacar Rosaria en cuanto a su daño en caso de Rosaria ahora en caso de funcionar con Ayato para congelar bueno un equipo de permafrost puede llegar a funcionar porque Ayato pega demasiada agua con lo cual ella puede mantener congelado rápidamente a los enemigos sin ningún problema además recarga rápido pega bastante bien su última mete bastante daño pero vuelvo a repetir no lo estaríamos aprovechando bien al 100% porque pues bueno no no vamos a estar pegando daño físico como tal en algunos casos va a llegar a llegar a pegar daño físico con Rosaria pero bueno es eso en el caso de Kuki de Kuki Shinobu Kuki Shinobu en el caso de Sayu que es la healer aquí realmente es un personaje en el cual no vas a meterle probable no vas a meterle de daño crítico sino simplemente vas a ponerle ataque y ataque vida ataque y maestría perdón ataque y maestría y un poco de vida para que para que precisamente cuando salga al campo y obviamente el set de sombra esmeralda cuando salga al campo pues baja resistencia cubre y manda una colación bastante alta pero al fin de valorado como pudiera ser los otros y bueno chicos esa es mi forma rápida de detallarlo espero les sirva perdón por el hipo porque me acaba de empezar y después bueno vamos a pasar a explicar un poquito más cada uno de ellos y vamos a para que ustedes comprendan vale venga pero es eso no hay nada más que explicar por así decirlo en general muy bien chicos vamos a hablar un poquito ahora sí de los personajes en concreto bien vamos a llevar a ya en este caso vamos a explicar un poquito cómo funcionaría vale y en sí en donde tiene más ventajas bien recordemos que hayato como ya dije es un personaje elemento agua el agua al parecer es un elemento neutral y digo neutral porque realmente no es neutral es el neutral en este caso es el geo pero realmente podemos decir que es un elemento neutral porque puede relacionarse con todos los elementos de manera sencilla sin ningún problema vale y puede dar muchas ventajas con ellos como pueden ver lleva acompañante a Xiangling a Tundi que en este caso sería el dendro o un personaje dentro de Rosaria vale voy a mostrarles dentro de las capacidades de hallazgo todo el daño y la posibilidad que tiene obviamente también falta aquí dentro falta aquí este anemo que obviamente para bajar resistencia falta también Xiangling por ejemplo si quieren poner a Seanle un equipo o trojeo o inclusive los electros pero bueno no voy a extender mucho el vídeo que explicando cada uno de ellos porque bueno creo que todos somos conscientes deberíamos ser conscientes de conocer cómo funcionaría esto bien o en este caso como pueden ver activo la ulti de Xiangling y simplemente al mojar al enemigo vamos a estar haciendo algunos vaporizados vale con lo cual está bastante bien además hayato va a estar poniendo agua más constantemente con lo cual viene bastante bien en caso por ejemplo de que quiero usar dendro pues bueno voy a estar quedando semillas de manera sencilla y rápida con la última hayato además su habilidad se resetea muy rápido con lo cual beneficia bastante bien hayato bien en este caso no se va a notar como tal el congelado porque en los jefes como tal no se pueden congelar pero sí que podemos aplicarle el congelado o sea si se va a ver el efecto de congelado si se va a ver el nombre de congelado en la parte de arriba con lo cual vamos a poner tener control absoluto de nuestros enemigos en este caso pues bueno no viene a hacer daño simplemente viene a mostrar lo que era capaz hayato bien para no extender tanto ya este vídeo o al menos esta parte de hallato porque tengo que explicar a otros personajes pero bueno lo importante de hallato tanto su ultimate como su habilidad en el caso de la espada pues bueno no es como tal que sea mala también deberíamos subirlo porque obviamente esto afecta también al daño de los ataques básicos que es donde se refleja hallato otros acompañantes que pudieran venir bien con hallato en este caso en geo sería y en este caso obviamente tiene una song lee es otro otro parte aguas para que funcione bien también funciona muy bien con fichel y muchos otros personajes que puede haber en el juego realmente hallato es un personaje que se puede jugar como raiden en muchos equipos real también por ejemplo tenemos sus constelaciones habilidades que también ayudan a mejorar en este caso que el equipo gane un poquito más de red para perdón que haya tocar un poquito más recuperación energía con lo cual es más fácil obtener su ultimate no es difícil de builear yo por ejemplo en esta cuenta secundaria lo tengo con dos de gladiador perdón con el ser completo de gladiador con lo cual viene bastante bien lo pueden poner con el set de agua lo pueden poner inclusive se van a llevar soporte para que nada más esté pegando con su que es algo no común pero yo también lo recomendaría en ese sentido si lo quieren hacer de soporte para que pegue solamente el agua tipo gallu también lo pueden poner con emblema funciona bastante bien aunque pues bueno hallato no es que consuma creo que consume 60 de ultimate no consume tanto o si consume 80 o sea también puede llevar el set emblema no hay ningún problema con eso pero bueno estaríamos perdiendo la habilidad normal y la habilidad secundaria vale que en este caso no es normal ser los ataques básicos y el de donde se imbuye el arma en elemento agua fuera de eso pues chicos qué más puedo decir de hallato sus constelaciones por aquellos que tienen preguntar son constelaciones que son buenas la primera considero que es buena siempre y cuando ya vayas a llevarlo lo mismo contra enemigos que tengan menos del 50 por ciento de vida contra voces es bastante bueno porque porque les baja la vida más rápido a partir del 50 por ciento de la vida fuera de ello es un poquito mal y ya vale la segunda pues bueno va a aumentar su vida un 50 por ciento y le va a dar acumulaciones a camisato hallato sobre su habilidad está de aquí donde está está de aquí estilo camisato con lo cual pues bueno va a ser un poquito más de daño y está bastante bien como tal de otra cosa que podamos destacar de él pues bueno creo que consigo que es todo obviamente entre mayor controlaciones tenga esto no lo voy a explicar es para que tenga más daño y fuera de eso pues bueno ese sería hallato y espero que le sirva esta pequeña pues no guía sino explicación de si vale la pena o no hallato para este banner si vale la pena yo considero que si vale la pena es un personaje bastante bonito de usar no es también esa otra ventaja que tengo que decirlo lo siento por main por main tartaglia yo lo tengo igual a tartaglia me gusta muchísimo pero él no tiene el problema de tartaglia que tienes que esperar si se te pasa porque te frascaste concentrado en el abismo porque a mí me sufre de ese problema de alto o cd que tiene él no realmente es una rotación y a la siguiente ya tiene su espada y empieza a pegar tatata tatata lo único malo es que como tartaglia al igual tiene ese problema de que mientras él esté pegando pues él va a estar imbuido en ese elemento pero si lo cambias porque tiene poca vida pues te vas a quedar sin ese daño elemental con lo cual hay que tener ese cuidadito pero es más sencillo y más bonito de usar sin tanto problema bien chicos tenemos aquí a raiden que es una waifu su historia es bastante interesante obviamente dejo que la vean para no hacer spoiler raiden es un arconte vale hay que tomar en cuenta que es un arconte y son los personajes más complejos del juego por no decir que son los más útiles que no deberían dejar pasar por lo cual en ese sentido raiden tiene un poco más de valor que hayato pero tampoco hayato es un mal personaje así que como en ese sentido pues bueno aquí tengo como pueden ver algunos personajes que la acompañan como son sara con ley y ching y que son unas reacciones en las que pueden funcionar con ella no recomiendo que le lleven con un crío porque obviamente va a ser en este caso la bajada de resistencia física y raiden la mayoría de las veces si bien si pega físico en los ataques básicos no va a estar pegando físico va a estar pegando siempre con la habilidad y al hacer el cambio de personaje pues los demás no van a estar pegando el físico con lo cual no es tan bueno en ese sentido a menos que le lleváramos con con eula que sería la que estaría pegando el físico y si hay siempre en ese sentido se debería beneficiada eula pero fuera de eso pues no porque con con usar a va muy bien bueno con usar a es la una especie de venet además tiene varias habilidades entre ellas su constelación que permite que raiden haga mucho más daño vale como pueden ver bueno aquí no se comió el golpe pero bueno hace muchísimo daño 17 es bastante daño el incremento que le das ahora vale como pueden ver aquí cambio y el daño que va a llevar es bastante alto bien además otra de las cualidades que tiene raiden ahora con otra reacciones es que por ejemplo en el caso de agua puede aplicar electrocutado que básicamente lo que es va a permitir va a hacer que el enemigo vaya no más lento sino que en algunos golpes no es que lo falle tampoco sino que no los haga tan continuamente por ejemplo en personajes que pegan muy continuamente y pues bueno ella permite que al hacer esa cara esa habilidad se llama electrocutado pero bueno pues los enemigos pues se mantenga un poquito pegando me más no más lento sino que esos golpes no sean tan constantes vale bien en el caso de colegio que es elemento adentro también tenemos que la reacción que hace raiden con ella es bastante elevada y también es una de las más fuertes por no decir que una la más fuerte que hay de todas las reacciones con electro vale la pega con este elemento y la pega con esa reacción que ahí está saliendo arriba pero no me deja verla no me deja que usted la vea está intensificado es que como tal el anemo aquí no va a entrar el efecto vale es la única pega aquí tendríamos que meter otro set que en este caso ya sería hacer una combinación de doble elemental doble elemental y anemos digo además de dentro para que pues obviamente nos fuéramos a la baja de resistencia al elemento dentro lo cual es una pega y una una un problemilla por ahí porque en raiden sabemos que es de ps y ella va tiene que estar pegando la mayor cantidad en el daño entonces no me conviene o menos personalmente no me convendría usar un personaje al frente que fuera fuera electro si bien si funciona porque si funciona pues no le va a sacar mayor provecho al menos considero considero yo pero algunos casos si funciona bien aún así pues bueno tenemos aquí a raiden y como ya les dije pues bueno tenemos esa ventaja de que vamos a estar aceleración propagación identificado vamos a estar haciendo varias reacciones bastante interesantes y aún así sin la bajada de resistencia del anemo porque no el dentro no entra en consonancia con el anemo pues bueno aún así va a estar haciendo bastante bastante pega como pueden ver si baja bastante no es tontería hay raiden obviamente mi rey en baja más del normal porque tiene una constelación la c2 no sabemos que la c2 pues le baja resistencia a los enemigos con lo cual pues bueno le voy a pegar más duro bien voy a salirme de aquí porque realmente lo que me interesa ver a mostrarles en ese sentido a raiden bien y otras cosas interesantes de raiden bien lo importante de raiden realmente aparte de su última y que pega durísimo inclusive en sea uno yo tengo un vídeo por ahí lo voy a hacer abajo y está la pantalla donde explicó cómo funciona raiden es que tiene este pequeño ojito que está aquí arriba ya este ojito lo que hace es que cualquier personaje lo puede tener entonces no necesitas tener raiden en el campo para aplicar electro lo cual es una ventaja bastante importante pero ojo con esto no es que cada vez que golpes vas a estar aplicando de este electro no o haciendo combinación de ese electro con otro elemento no lo que va a pasar es que cada tantos golpes porque no tiene un delay con el don interno creo le llaman algo así no recuerdo exactamente tiene un delay o un retraso en el cual va a poder por ejemplo cada 34 golpes va a poder estar aplicando ese electro para hacer combinación con otro elemento aún así es muy rápido y obviamente con la rápida esas cargas además de eso raiden cuando tiene tiene un contador de cargas y en su habilidad la cual tiene un máximo creo que de 60 si no mal recuerdo vale con lo cual al pasarnos a activar una habilidad definitiva vamos a aumentar ese daño máximo que puede hacer la definitiva es decir primero entraríamos con esta habilidad es la del ojito la recargaríamos hasta su máximo es una ruedita básicamente una ruedita que se va cargando vale y posterior a ello tiraríamos el ultimate y con lo cual vamos a obtener un bono más de rápido vamos a tener un bono más grande de daño en ese sentido raiden es muy buena y permite que pues obviamente lo permite tener ventaja sobre el campo porque aparte de su delay en el cual no te pueden pegar le vas a soltar un rebobinazo que los va a mandar a luna terra con lo cual pues bueno en esa parte está bastante bien en cuanto a talentos secundarios que valga la pena aquí tenemos uno de los orbes que obviamente va a permitir que recargue más rápido tenemos esto de aquí que obviamente por cada 100% de recarga de energía obtiene otros efectos los cuales aumenta el 0.6 el daño recarga de energía con lo cual recarga más rápido y tienes un bono de daño electro con lo cual está bastante bien en cuanto a su habilidad pasiva más y parece una tontería pero es interesante en la colectora suprema esto quiere decir que cuando tú mejores espadas o lanzas que son las dos armas que ya usa la espada cuando está en el ultimate y lanza cuando obviamente que la que la que lleva de base va a bajar en 50% el mora eso es muchísima mora que te ahorras hay espadas que te piden casi entre 300k y un millón de acá de mejora con lo cual ahorrarte el 50% de esa mora para usarlo en otra cosa a la larga desde que yo lo obtenido lo usaba como unas 10 veces en un montón de mejoras de armas entonces cada zona que sale de versión por ejemplo cuando salió la 3.0 salieron las nuevas armas la lanza y la espada me costaron 50% o sea me ahorré toda esa mora en ese sentido es muy buena vale en cuanto a constelaciones las primeras dos se dice que son las mejores en este caso la segunda baja resiste baja defensa plana con lo cual obviamente a todos los que les pegue la habilidad de técnica onírica vale que sería esta de aquí está vale entonces les va a bajar les va a meter 50% más de daño por esa razón se dice que es muy buena en el caso de la segunda lo único que hace es que la rueda de la misión que es la que sale en la espalda pues básicamente acumule carga de misión más rápidamente con lo cual pues repito va a llegar más rápidamente al tope de carga y más a obtener un daño más elevado bien al final de cuentas a dos la mejora y obviamente pues las otras también la van a poner mucho más elevada de lo que es normalmente bien hasta ahí con raiden chicos no me voy a meter a tanto rollo porque realmente no quiero explicarlo el último creo que el combo simplemente es esto aplicamos las cargas tiramos el ultimate y se acabó el asunto en el caso de hallato pues es más o menos al revés tiramos el ultimate porque eso le da velocidad de ataque y bueno en lo demás y ya no voy a meter a más porque no quiero me estoy adelantando mucho el vídeo y se me está yendo y el ser me fue muchísimo el vídeo pero bueno en fin vamos con los personajes secundarios bien chicos este último pedacito lo voy a hacer junto porque realmente no quiero hablar tanto de ellos tres porque realmente no hay mucho que hablar de ellos realmente si funcionan son personajes buenos al menos dos de ellos ayú se queda un poquito bajito desgraciadamente pero no quiere decir que sean malos ayú me ayudó muchísimo en mucha parte cuando yo no llegué a tener ya que estuve a 20 pues entonces ya deje de usar muchos años pero antes lo usaba bastantillo salió es como una versión pequeña de jean pero a su manera y tiene otras ventajas que obviamente jean no tiene como la movilidad que es muy buena eso también tengo que hablarlo pero bien vamos a empezar por rosaria ventajas de rosaria bien primero que nada es un personaje lanza tiene esa habilidad que se va hacia adelante tiene un ultimate en área con lo cual está bastante bien no hay tanto problema en ese sentido obviamente las continuaciones amplían que era un poquito más su área tiene la travesía nocturna que es para por ejemplo tener un 10% de velocidad en la noche de 6 de la tarde a a 6 de la mañana pero aquí en el horario de 6 a 18 con lo cual está bastante bien si vas a explorar de noche vale realmente dice noche pero no se oscurece vale tenemos por ejemplo esto que va a dar cuando tiene mucha problema rosaria comparte esa problema con los compañeros con lo cual viene bastante ese beneficio cuando nos ataca por la espalda su problema crítica aumenta un 12% esta vez cuando está cerca de un enemigo hace gesto de aquí pues básicamente rosaria te cambia a la parte de atrás del enemigo y le pega vale o sea cambia de posición eso está chulo cuando por ejemplo quieres esquivar un ataque de algún enemigo fue una activa de esa madre te vas para atrás y ya no te pegan por ejemplo los enemigos estos de roca que se me olvidan cómo se llaman estos que están aquí vale esto de roquita donde está el vivo vale que luego te hacen como un ataque así pegado por ejemplo los puedes esquivar bastante bien ejemplo personajes que puedes esquivar en el sentido por ejemplo puedes esquivar no este no ataques por ejemplo de este no son de este perdón por ejemplo de esto puedes esquivar los ataques de los soldados factores también puedes esquivar los ataques creo que de todos y de todos exactamente los lobos por ejemplo que son los castrosos pues activa eso y te vas para atrás ya no te pegan los gilichur también por ejemplo todos escuderos que sólo un lastre de están ching y ching y no los puedes matar pues te vas para atrás de él con rosaria y metes mucho daño en el sentido y pues cambia de lugar en lo que se voltea y lichur como lo como por ejemplo en en una composición de agua da hielo que congelas o lo congelas y le parte a su madre al fin de cuentas de tomo aunque le pega delantera pero cuando usa por ejemplo otras como por ejemplo hielo y fuego también funciona por ejemplo continuo funciona bastante bien pues le pegas derretido y vas a pegar más daño y obviamente esquivas el escudo ese que tiene por ahí ya no encontrar los de roca pero lo voy a buscar no pasa nada simplemente una aplicación sencilla básica en cuanto a lo último pues ya como pudieron ver mete daño crío no hay mucho más historia aquí que hablar en la lanza que obviamente se va para adelante los ataques básicos pues no es que lo vaya a usar mucho porque realmente termina siendo soporte de rosaria muy va muy por delante de otros soportes que de daño realmente porque son de vida pues realmente no en todas sus constelaciones y pues va a aumentar su daño esto es para más dps está de aquí en la duración de la del ultimate la incrementa por lo cual mantiene más tiempo congelando cuatro segundos está bastante bien esto de aquí recupera energía y la más relevante de todas sus constelaciones que obviamente en un momento usted la va a tener porque es un 4 estrellas es que baja la resistencia a 20 por ciento cuando activa el último y le cae a los enemigos y por ejemplo hace el cambio a eula todos los que estén enemigos que estén dentro de la exterminación o en este caso el último y rosaria nos va a permitir que peguen 20 por ciento más al daño físico entonces con eula va muy bien por eso les decía que por ejemplo con hayato con raíz no es que sean muy buena en ese sentido porque ninguno ninguno de los dos va a beneficiarse en ese sentido de esa parte del panel estaba un poquito mala deberían de ser personajes que se beneficien de el que está ahorita es promocional pero bueno en fin rosaria sirve más para eula que que para otros personajes realmente a menos que la vayas a hacer a ella dps que ahí si ya cambió un poquito la cosa o voy a llevar a alguna combinación de dps físico medio rara como por ejemplo con cae ya algo así bien raro entonces en ese sentido si sin miel si no la vas a usar para eso la c6 realmente no no te va a aportar nada más que la congelación que es de cuatro segundos en su condenación y eso para equipos de permafrost bien ese es el caso de rosaria chicos no lo voy a meter a la misma porque realmente no quería mostrarle nada mismo realmente el abismo lo voy a dejar para los principales para ellos nada más una pequeña explicación para el caso de collo sara chicos como ya lo dije anteriormente collo sara vale tiene una habilidad que es cargado está de aquí y básicamente es cuando le pega un enemigo deja una marca si no mal recuerdo vale básicamente esa marca lo que va a dejar es una marquita la cual cuando raiden pase por encima de esa marca o algún otro personaje les va a aumentar el ataque bien pero eso tiene que ser con el ataque cargado si no tienes constelaciones ahora cuando ya tienes constelaciones como en el caso de la c2 si no me recuerdo ya te deja la marca ya pero obviamente ese daño que haga en con la con el ataque pues va a disminuir a qué me refiero bien por ejemplo si yo activo la habilidad de aquí con la c2 me deja esa marca esa marca que va a pasar va a aumentar el ataque de mi raiden como pueden ver tiene 2400 mi raiden no tiene 2400 de base vale y menos con esta arma entonces vamos a aprovechar esa arma si no tienes esa controlación va a tener que estar haciendo ataques cargados para que obviamente salga esa marca que está ahí como pueden ver vuelve a salir y me vuelve a subir la misma cantidad que es lo que va a cambiar que con la marca está de aquí a la hora de explotar vale a la hora de explotar hace un pequeño daño como pueden ver en área ese daño se va a ver disminuido no va a ser el mismo daño que vas a tener con el cargado o sea en realidad si quiere sacar el máximo provecho al daño de la marca que es una tontería pues lo haces con el arco y ya con eso obtienes el mayor daño fuera de eso no pasa nada además con el ultimate vas a poder pegar en una pequeña área y obviamente con constelaciones vas a pegar un área más grande y además va a tener cuando pega el ultimate hace seis líneas ya hacia los lados con lo cual esas seis líneas pues va a tener va a poder pegarle cuando les pegas a ciertos enemigos pues bueno obtienes una recarga mucho más alta para poder recargar tu última y con lo cual está bastante bien bien estabilidad lo que hace que el disparo cargado al estar abajo los efectos de velo al lado pues te permite que este ataque se recargue más rápido al estar a través de la través del efecto de la marquita pues tú puedes recargar más rápido al estirar el ultimate y luego cargarías para que obviamente cargue más rápido y pues bueno obtengan la marca mucho más rápido pero teniendo de hace dos ya no necesitas depender del último y con lo cual bueno se libera esa parte o fase del juego bien aquí para regenerar más energía para el equipo lo cual está bastante bien por esa razón se lleva con el set de un ritual de antigua de nobleza y lo tengo con mucha recarga para que pues obviamente ella tenga esa bonificación debería tener más pero bueno es por el arco porque este arco también recordemos y eso qué bueno que me acabo de acordar es importante que usted le ponga el arco que tenga más ataque de su repertorio no porque ya vaya a ser el dps sino porque el daño que se le va a traspasar a los compañeros va a ser solamente en este caso de 870 el daño que está en blanco no es que le vas a pasar a raíz en estos 1400 más 800 tendrán no el daño que tú le vas a pasar es este de aquí por ejemplo si yo le cambio el arco vale si yo le cambio el arco obviamente tiene 510 este arco el ataque base que le voy a pasar a los otros compañeros va a ser de 705 vale mi chico posterior a eso yo creo que pues bueno ahí perdón que a mí se me corte el chat porque me hablaron pues bueno las investigaciones de campo se reducen 25 por ciento estas son para las expediciones donde puede sacar más materiales con lo cual está bastante bien en ese sentido hoy usará permite hacer puede las primeras por no decir que las únicas que ni la suma permite hacer esto con lo cual viene bastante bien artefactos se le pueden poner nobleza se le pueden poner emblema cualquiera de las dos opciones está bastante bien depende como quieras usarla fuera de esos chicos pues bueno no le veo más sentido a apoyo zara así se me faltó lo de las constelaciones de ahí en fuera pues bueno en las constelaciones como ya dije la última pues aumenta mucho el daño crítico de los personajes electros por esa razón puede muy bien con raiden o en el caso pues bueno de la c2 si no quieres no puedo alcanzar a sacar a c6 porque sería brutalísimo que te dijera yo que la sacarás pues el 30 pero tenemos el aumento de ataque pues bueno está bastante bien sin necesidad de estar haciendo el cargado porque nos activa la habilidad ya te sale el aumento de daño fuera de esos chicos ese escollo zara el último y perdón que ya no se los enseña porque voy de salida y deprisa y bueno de ahí nos pasamos a la última que sería sayu y platicaremos un poquito más de ella venga vale muy bien chicos antes de terminar ya este vídeo que estamos grabando este pues vamos a hablar de la pequeña sayu qué tan buena es sayu o vale la pena hola a saúl o vale la pena sacarla bien sayu para empezar es un personaje tipo vener no te incrementa el ataque como tal pero así que te incrementa la curación y te permite pues básicamente cumplir el rol de ánimo aquí me refiero con ánimo o sea puede armarse con un set de sombra esmeralda con lo cual te va a bajar la resistencia de los elementos y también te va a dar un bono de año nuevo pero realmente el bono de año no lo va a aprovechar al máximo al menos no por la parte crítica por la parte de los ataques no ven ningún problema bien cosas interesantes que podemos encontrar de este personaje bien primero que nada tiene esta habilidad que es la matemos por plan mantenemos pulsado durante cierto tiempo con los acompañantes correctos puede explorar el mapa bastante bien más si lo usamos por ejemplo congelar que tiene esa habilidad de correr mientras corre recarga resistencia como no va a permitir que llegue a una distancia mucho más rápido además de que obviamente puedes poner a otro personaje anemo con lo cual vas a bajar también ese tiempo de la recarga de la energía y de usar las habilidades con lo cual también vas a poder correr una distancia más elevada bien ese sería como el dato más relevante del por cual debería sacar asayo por lo menos a constelación para ninguna constelación simplemente sacar un asayo por si la quieres tener bien yéndonos al apartado técnico de básicamente cómo armarla como ya les dije en este caso pues el set de sombra esmeralda si no la tienes a constelaciones pues obviamente lo más práctico sería que efectivamente le pongas bono de curación le pongas en data que fue esto perdón le pongas a maestría para que haga reacciones y ya ahora que si ya tienes y esto obviamente para que hagas un poquito más de daño ahora que si ya tiene por ejemplo constelaciones ya estamos hablando de que es ayu ya no va a necesitar ese daño crítico porque porque se va a aplicar más hacia un lado de soporte de curación que quiero decir con esto que básicamente es ayu va a obtener bonos tanto por la maestría como por el ataque por lo cual buscaríamos que en cualquier pieza tenga la mayor cantidad de bono ataque o la mayor cantidad de bono de maestría las dos para que junto con las dos llegue a curarte un alto porcentaje siendo que la maestría obviamente no necesita del daño crítico si no se basa para hacer daño en la reacción basándose en el nivel del personaje basándose en la cantidad de maestría que tiene por lo cual no habría falta y bien para hacer un pepinazo gordo no te va a servir pero no haría falta para hacer un daño más o menos te sentí uno diez mil y creo que estoy exagerando vale y al fin de cuentas realmente la parte importante que se vería beneficiada de esos dos estatus sería la parte de curación de healing de ensayo es un mal personaje no con constelaciones mejoras si fuera de esos chicos no le veo otro apartado tan interesante salvo también la técnica secreto del sigilo que básicamente esta es para que nosotros vayamos a conseguir las maripositas con las cuales se permite hacer la resina hola cristobal se permite hacer la resina y concentrada y obviamente esto es muy interesante porque para mí prácticamente todo el mundo necesita y la necesitas a cada rato para poder entrar a los dominios y hacer más rápido dominio obtener piezas más rápido al menos todo 2 de color dorado por cada vez que bajo 3 o inclusive hasta 4 él tiene mucha suerte bien aparte de eso que otra cosa tiene interesantes hay un bien say you tiene la habilidad frenesí tejón la cual va a permitir pegar con daño anemo al bichito que tiene básicamente el mismo simbolito que este que está aquí lo va a tirar en el suelo así como venerás en su habilidad en el suelo pero aquí se va a ver el bichito físico es una pelotita esa pelotita funciona como con la habilidad de bn es decir mientras tengas personajes arriba del 70 por ciento de vida va a pegar ese muñequito con ataque anemo si está por debajo del 70 por ciento de vida va a curar a tus personajes que estén dentro del área de ese de esa bolita cuando ya tienes una de las constelaciones no recuerdo si a la 1 o la 2 pues ya say you va a poder tanto pegar con esa pelotita como como curar con lo cual pues bueno se pierde ese del 70 por ciento pero hasta constelación 2 creo que es no vas a tener no va a poder hacerlo su habilidad de esta pues básicamente como ya le mostré sirve para moverse o para simplemente pegar una patada elemental y meterle elemento anemo o una reacción a otros personajes y otros enemigos pero por aquí el déjame en paz básicamente para mejorar la recolección de vida para los personajes pero por aquí el desayuno trabaja los personajes que estén esto es para motivador yo creo que cuando al curar un personaje los demás personajes cercanos a él que estén en combate recuperan una vida equivalente al 20 por ciento está por ejemplo que ya pegue su patada normal está jugando en motivador y recuperan 20 por ciento de vida los demás acompañan en cuanto a constelaciones ya les dije creo que la constelación 2 en la que permite aquí está ya en la que permite no es la o es la 1 vale en la 1 la constelación 1 la que permite que ya no pues a yo pueda apurar y hacer daño fuera de ahí la constelación 2 le aumenta a un 3 por ciento el daño de la patada es decir que pega un poquito más la patada e también aumenta el daño de cuando mantiene presionada y cuando suelta hola ya la uti bienvenido ahorita les atiendo chicos bien en el caso de la constelación 4 cuando sea yo causa una reacción pero lleno recupera más energía la 4 por general siempre para con energía y la técnica número 6 es la que va a aumentar el daño masivo de que esa maestría se va a convertir en ciertos puntos de ataque que al final van a terminar compensando para que precisamente quede bien el personaje frente a otros vale es decir que pueda mejorar su curación como su daño de reacción y obviamente que aumente el ataque para que precisamente recuerden que ese ataque es el que genera vida a los personajes o al tejoncito para que cure más a sus compañeros fuera de esos chicos ayuda está bien quizá lo único más complicado es conseguirle un arma pero actualmente está la maijara aguamarina aguamarina que realmente considero que es el arma que mejor le va a ella esto precisamente porque la maestría algo que le sube bastante bien a ella además cada 10 segundos el ataque el personaje que lleva esta arma equipada aumenta durante 12 segundos en un 24 por ciento su maestría o sea que tanto aumenta el ataque como aumenta la maestría y si tiene mucho ataque pues le da más maestría con lo cual como es un anemo y a partir de la versión que hicieron el cambio para mejorar los anemos que van mejora maestría como no termina haciéndole un arma muy buena para ella y no sólo eso a todo el equipo también les va a bonificar de esa maestría si no mal recuerdo y por qué no estoy leyendo aquí porque no quiero leer si no me recuerdo también les va a dar un bono de ataque o de maestría no recuerdo cuál de los dos con lo cual pues también está beneficiando al equipo sin necesidad de que ella esté en el campo con esta arma con lo cual considero que sería la mejor arma el problema con esta que es de banner y solamente cuando está de paso a veces sale esta arma con lo cual hay que tener mucho ojito de que escoja un buen banner para obtenerla yo tuve la fortuna de tenerla y de sacarla la primera la primera multidies pues bueno ahí está esa arma fuera de eso chicos creo que eso sería todo lo del banner nada más me queda por decir los comentarios sobre si vale la pena si vale la pena el panel de raiden o ayato bien de vale la pena los dos personajes cualquiera de los dos le sirve y cualquiera donde sirve cualquiera de los dos funciona muy bien si bien ya tienes a raiden puedes por allá porque te falta un personaje que meta mucha agua está súper bien yo lo tengo tanto en la no tengo la cuenta secundaria y me ha ayudado muchísimo el abismo puede sustituir a raiden inclusive en el abismo no al nivel de raiden pero si la puedes sustituir como el dps en el equipo del nacional también acuerden que ya todo lo que les dije al principio puede hacer muchas cosas puede interactuar con muchos elementos raiden de la misma manera inclusive el reacciona mejor a con fuego que raiden por el daño explosivo y que avientan los enemigos y en el caso de raiden como ya les dije a raiden regenera lo más potente de ellas que regenera y recarga energía para todo el equipo cuando está activando su última y con lo cual es bastante asincrónico o sincrónico con los otros personajes fuera de esos chicos pues ya queda su decisión como siempre les digo decidan por el mejor personaje que quieran y si les gusta pues bueno adelante y si no pues ya saben ustedes por qué lo tiran o por qué lo hacen pero nunca dejen que nadie le diga por qué personaje yo lo que siempre trato de hacer es orientarles que cuáles son sus potenciales cuáles son sus negativas y bueno para adelante nuevo chicos espero les haya gustado el vídeo sé que fue muy largo pero lo pueden ver por secciones la sección que más les interesa como siempre así que nos vemos hasta la próxima bye y